Así como yo me lo pegué Pégese un trago doble para Juan, para Fran Mi compadre Eder, Venezuela chamo Un trago doble para portarse mal Y quiere cordelar Él no la hizo feliz, ella lloró muchas veces Y hace canciones o siempre Ay, ella quiere salir por ahí Ya no quiere que la cele Ya se aburrió y ahora quiere Y un trago doble para portarse mal Y quiere cordelar Y quiere cordelar Y un trago doble para portarse mal Y quiere cordelar Ella dice que se murrió de la calladera Y el encierro le está batando Ahora solo pienso en ella Que no quiero que use la vengo Y que quiere quiere hablar de sol Y un trago doble para portarse mal Y quiere whisky Más whisky Vamos a beber Ay, señor, señor Uy, muy, muy Ay, cariño, no hay cariño Y quiero ver a todo el mundo Arriba, 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 arriba Ey, 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 ey ¡Oye, Fuebla Madrid! ¡Aquí me tienes! ¡Me hacen la cotidia ciber! ¡Me hacen la cotidia ciber! ¡Que sepa la salvada de un trago doble más! ¡Para apostarse mal! ¡Quieres quedar! ¡Quieres vicky playa! ¡Un trago doble más! ¡Para apostarse mal! ¡Eres coordenada! ¡Ella dice que! ¡Ese trago es un tormento! ¡Y que todo puede engaño! ¡Que no va a perder su tiempo! ¡Y que va a beber todo el año! ¡Y que prefieres andar solita! ¡Ella dice que! ¡Y un trago! ¡Oh, oh! ¡Para apostarse mal! 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 ¡Ya! ¡Ya!